Tal vez, tal vez haber esperado un poco más. Pues la inexperiencia de la juventud, la época, cambiaría en la edad, la madurez del momento. Madurez de la edad, 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 de la edad. Y al intentarlo creo que me faltó un poco más de madurez, esperar más, tal vez, los cuentos de la persona idónea o correcta, pero sí, tal vez, tener un poquito más de madurez para tomar la iniciativa en el momento. Sí, tal vez es una combinación de madurez e información, porque muchas veces uno experimenta cosas por el momento, por dejarse llevar y no que se arrepienta, pero tal vez le hubiera gustado esperar más, tener un nivel de madurez mejor. Podría haber sido mejor, digamos, verdadero.